Estamos con Lucio Cereceto. Bueno, Lucio, la preparación está terminando. El primer partido comienza a San Carlos. Cuéntanos cómo fue la pretemporada. Se trabajó muy bien. Sí, se trabajó muy bien. Después está a punto para ver qué es el torneo. Así que esperemos que sea una buena base para repetir la tornea pasada. ¿Cómo llegas vos? Bien, bien. Vengo de una actividad importante. En los seis meses en Ecuador no jugué mucho, que me ha sacado ritmo. Pero bueno, la cosa tiene que sumar de a poco, sumarla al grupo, personalmente también. Y bueno, que se dé lo mejor, que termine de la mejor manera. El hincha estudiante te recuerda más que nada cuando jugabas en Borón. Incluso te sufrimos más de una vez allá en Borón o en alguna. Sí, bueno, había tenido un buen partido en ese momento. Pero bueno, lo importante es que estamos acá, que estamos contentos de estar con los estudiantes. Y esperemos darle lo mejor a ellos. En un equipo que es protagonista, que está peleando palmo a palmo con Atlanta. Y por infraestructura, vos a los estudiantes, en la primera vez, tiene la obligación de pelear el ascenso 5. Sí, sí. Más que nada por la buena campaña que se hizo. Tenemos la obligación de seguir arriba y pelearlo hasta el último momento a quien sea, Atlanta o al que sea. Bueno, Lucio, bienvenido al club. Ojalá puedas hacer mucho cole porque los vamos a necesitar. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.